Se vienen para la última vuelta a la elite. Ahí van a ingresar la última vuelta. El aplauso grande para el esfuerzo de los competidores. Carlito Echevalet ingresó a la última y todo el pelotón ingresa a la última. Se van para la última. Última vuelta. Ahora sí vamos a poner todo el entusiasmo. Últimos 7.200 metros. Rodríguez Germán era el que iba cerrando el grupo. Y acá se viene este grupo tratando de conectar. Tanto Pena va adelante. Arnolfo y Francisco. Última vuelta. Última vuelta para los competidores de Placa Blanca. Última vuelta.